Una grave denuncia hace hasta ahora el personero de Bogotá, Ricardo María Cañón, sobre el caos administrativo en una EPS. Con él se encuentra Diego Rodríguez. Diego, ¿cuál es la EPS y a cuántos usuarios afecta? Mónica, muy buenos días a usted y a todos los televidentes. Así es, una EPS, estamos hablando de la EPS Golden Group, que según la personería nos explica, tiene 15 mil afiliados en Bogotá y 120 mil en el país. Y por eso el personero Ricardo Cañón está haciendo esta grave denuncia, porque usted me lo explicaba ahorita, ¿están en riesgo todas estas personas? Hay responsabilidad, hay desgreño administrativo, hay falta de solidaridad con la angustia de muchas familias que tienen a sus cercanos con necesidad de tratamiento pronto, urgente. Hay casos de niños, hay casos de pacientes crónicos que tienen diabetes, que necesitan la insulina. Y simplemente la respuesta es, no hay, vayan a una EPS, allá los atienden, los usuarios van a ese EPS y se dan cuenta de que no existe ningún convenio. Y mientras tanto, dele la vuelta a la tierra y en riesgo la vida de personas. Yo llamo a la solidaridad de todos para que asumamos este caso como un tema absolutamente anormal, pero adicionalmente que la superintendencia de salud intervenga de manera inmediata esta EPS, que como dicen algunos usuarios, se sienten estafados, se sienten robados. Usted me lo decía ahorita fuera de cámaras, doctor Ricardo Cañón, pero ustedes están denunciando que prácticamente esta EPS es de papel. Pues eso no lo dicen los mismos usuarios. ¿Qué sucede cuando hay un aviso que anuncia un servicio, la gente va y ese servicio no se presta? Simplemente se nos respondió, por ejemplo, con la señora responsable de atención al usuario, que estaba en vacaciones. Ojalá regrese de sus vacaciones. Doctor, muchísimas gracias. Y mire, más adelante les voy a tener un caso de una de estas personas afectadas de la EPS Golden Group, que como lo está haciendo la personería, está denunciando la falta de atención a sus afiliados. Información desde el centro de Bogotá, Diego Rodríguez, Noticias Caracol.